Tras el voraz incendio que se generó en un frigorífico en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón, la firma estima que normalizará su producción en el periodo de un año. El siniestro ocasionó un perjuicio de unos 25 millones de dólares. Randy Weave, gerente de la empresa, comentó que tenían una participación aproximada del 25% en el mercado nacional, pero que con el terrible suceso se resentiría la comercialización de sus productos. En el mercado local vendíamos el 30% de toda nuestra producción y también se va a resentir nuestro consumidor porque anteriormente estábamos faenando más de 300 animales por día y eso ahora se reduce a cero, dijo Weave, en comunicación con medios nacionales. En un año estimamos que se va a normalizar la producción porque todas las máquinas quedaron inservibles y se va a tener que renovar y reconstruir de nuevo. Tras el suceso quedaron afectados proveedores y más de 600 trabajadores del frigorífico. El gerente indicó que el depósito será sometido a un peritaje para determinar cuál fue la causa del incendio. Gracias. 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 Gracias.